Si fuiste capaz, yo te mato. No, 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 no. No, esto no puede ser. No entiendo. ¿Cómo que tú eres mi mamá? Yo tampoco podía creerlo. Te busqué por tantos años y este secreto me carcomé ya el alma. Yo misma lo comprobé. Le, 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 le hice un análisis de ADN. Yo soy testigo. Tomamos una muestra sin que la señora Ginebra se diera cuenta. ¿Qué? ¿Hace cuánto sabes esto? ¿Cómo has podido fingir todo este tiempo que no somos nada? Cuando Esteban nos dijo que iba a iniciar una relación contigo, yo ya no pude callar más. Entonces, ¿Ginebra es nuestra tía? Por eso tú y yo usas esa conexión tan especial. Somos familia. Sí. Claro, por eso la defendía tanto y quería que fuera parte de la familia. Yo no sabía que eras adoptada, pero ¿eso significa que Mauro es parte de nuestra familia? Mauro y yo sufrimos muchísimo. No tienes una idea. y somos hermanos por elección. Pero todo eso pudo haberse evitado si tú no me hubieras abandonado. y no me toques por favor. No me toques, por favor. Esto cambia absolutamente todo. Yo sufrí toda mi vida por no tener una madre, por no tenerte a ti. No sabes lo que me costó convertirme en la mujer que soy. No, nunca voy a poder imaginarlo siquiera. Pero yo no quería dejarte. Mi papá me obligó. Pero al fin te encontré. por favor, déjame darte el amor de madre al que me hicieron renunciar. Yo necesito respirar y estar sola. Ginebra, no, espera. Vasco, espera. Doña Elvira. ¿Por qué ahora? ¿Qué? ¿Por qué se esperó tanto tiempo en decirnos esto, en contarnos la verdad? Eso no importa. Lo único que me importa es que Ginebra esté bien. Ya, ya. Tú nos obligas a ser perfectos, pero ¿cómo pudiste esconder algo así? Todo este tiempo pudimos haber hecho que Ginebra se sintiera en familia. Darle el amor que merecía. No lo puedo creer. Ya, hijos, ya. Vamos a dejar a su abuela sola. Me imagino que tiene mucho que pensar. Siempre he dicho que las mentiras hieren, pero ahora la verdad me alcanzó. Nunca me van a volver a ver igual. Ellos van a saber entenderlo, señora. Y yo voy a estar siempre a su lado para sostenerla. Sí. No sé por dónde empezar. Ay, todo fue más caótico que rebajas del buen fin. Pero no quiero hablar de eso. Primero lo que deja y luego lo que apen... Deja de mirarme así. ¿Quién es lo que traigo? Eres una gran mujer, pero me da miedo no ir a tu ritmo con mis dudas y preguntas. Pero te juro que quiero aprender. Sé que mi familia fue muy dura contigo. No supe cómo contenerlos y tuve que ser mucho más tajante. Tú los amas. Y confío en que juntos podemos encontrar la manera de solucionarlo. Te veo pálida. ¿Qué pasó? Ay, es que la cruda a los 15 es la diversión. Pero a mi edad ya es morición. A ver, tengo suerte en mi oficina. ¿No quieres? ¿Pero son de uva? Lo que tú quieras. Vamos. A ver, vamos. Ay, no bueno. Se ve que aquí ya no se respetan ni las áreas laborales, ¿no? ¿Qué? ¿Ya todo tu equipo de RH sabe de su asuntito? Filipa, ya. Ya. No vamos a pelear más. Lo cité porque quiero que le pidan perdón a mi novia por faltarle al respeto. ¿Qué? No, no. Fermín es capaz de muchas cosas. Pero vender a su hija sería lo más cruel del mundo. Yo sé que suena muy descabellado, pero él es el único factor fuera de control en esta ecuación. A ver, a Fermín lo encarcelaron porque te golpeó, pero tenía deudas muy grandes con Rubio y esa gente no se toca el corazón. Paz. ¿Por qué de pronto lo dejó en paz? ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué no se deshizo de ustedes? Tenía que haber algo que lo ganaba. No, 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 no. Es que estás yendo muy lejos. Estás yendo muy lejos y lanzando acusaciones sin ninguna prueba. Yo le pregunté una y otra vez a Fermín si él tuvo algo que ver y él siempre me dijo que no. Sí, y también te dijo y te juró que iba a cuidar de ti y te maltrató. Mira, Paz, yo voy a seguir revisando, pero no descartes esta opción. Es que los reportes de la policía a la única persona que ubican en los cuneros es a Fermín. La persona que se robó a tu bebé sabía exactamente en qué momento hacerlo. No. No, ya, por favor, no me digas nada. Te juro que... que no sé ni qué pensar, me da vueltas la cabeza, me... Paz, siempre voy a estar aquí para ti. Tranquila, yo estoy de tu lado. Ay, no. No pudiste hacer algo tan ruin, Fermín. si fuiste capaz, yo te mato. ¿Levantar la vendimia? Sí, pues, este, yo también me rifo. Pues más te vale, porque para parásitos ya tuvimos con las cucarachas como para tener otro aquí. Oye, ¿qué pasó, enfermín? ¿Tres ojos como de borrego a medio dormir? ¿A quién le vamos a robar al niño? No, no es un robo, es un intercambio. En esta maleta hay suficiente dinero para que pagues todas tus deudas y para que después vivas muy bien. Usted me prometió dinero y me transó. Se robaron a mi hija. Si no te hubieran metido al bote, Fermín, te hubieras quedado con todo el dinero. No fue culpa nuestra. ¿Y cómo cuánto pagan por un niño? Digo, si ya estoy metido en esto, quiero saber de cuándo va a ser mi muchacha. Hay personas para las cuales hay otras cosas más importantes que el dinero. Además, las ganancias no se ven hasta después. Te quiero callado. No digas nombres ni direcciones, nada. ¿Estamos? ¿Y es la marca? Aquí está la evidencia que te incriminaba. ¿Qué hay que ganar? Ya sabes que yo no amenazo el maldi. Mejor te calmas. O si no, no hay intercambio. Quítaselo. Vamos, quítaselo. Eh, primero la marca, carnal. Ahí la tienes. Agárrala y vete de aquí. Agárrala y vete. Y si te giras, te disparo. Vamos, vete. Quítaselo. Vamos, quítaselo. Vamos, ¿qué esperas? Quítaselo. Vamos, Fermín. Ya, señorito. Vamos. No lo hagas más difícil, señorito, por favor. Chiquita, vas. Me asiste ya. Ya, ya, ya. Vente, vente, vente. Déjame verlo. Parece que está sano. Vámonos. No, espérate. No le vas a dar nada. Le vamos a robar su bebé así nomás. Mirala. Mírala, Fermín. Está completamente ida. No entiende lo que está pasando. Este tipo de mujeres no deshidraten sus hijos. Vámonos. Pues yo no me voy si no le das algo y hazle como quieras. Qué bueno que eres, un niño. ¿Qué? ¿Crees que va a usar el dinero para comer algo? Pues no. Va a seguir drogándose. Vámonos. Vámonos. No, lo que pasa es que estuve chameando esta tarde con los tacos de don Gatica. Yo también le quiero poner para el gasto. A ver. Ay, ay, ay. Achis, achis. ¿A poco eso sacas sirviendo ahí gas? No, lo que pasa es que tenía unas fugas y ya se le andaba petateando la clientela y me pidió que le echara la mano y me dio esto para que cerrara el pico. ¿Lo quieres o no? No, pues si quieres a mí también llévame como tu chalán. Mira, yo quiero poner el gas, ¿no? Y si no, pues me pongo a gritar míramelas. ¿El gas? Mira, gas, pero a los clientes. Te dije, las tortillas. ¿Dónde las dejamos, sí? Ay, Chihuahua, el baile. Allá afuera está... ¡Suscríbete al canal!